¿Creaste las banderas de los países? Sí, sí, las hice, pero recién pasa que me olvidé y... Muy bien, muéstrame las banderas que crearon. Jefe, sí, mire, acá tiene la de Argentina. Muy bien. Después acá está la de Nicaragua. Es básicamente igual. No, no, mire, el medio es distinto, aparte, la del sal... Sigue siendo idéntica. Sí, pero la de Honduras le pusimos estrellitas. ¿Otra vez los mismos colores? ¿Qué, no usaste colores diferentes? Te dije que me había olvidado y la hice rápida. Muéstrame la de Venezuela, por favor. Bueno, jefe, le muestro, pero no crea que usamos los mismos colores. Venezuela es así y la de Ecuador es así, pero la de Colombia es así. Existen más de 30 colores y solo usaron 5 además de usar el mismo diseño. Jefe, mire, la última, la de Polonia es diferente. No es la última, falta la de Indonesia. ¿Cómo? ¿La de Indonesia? ¿Me estás cargando? ¿No hiciste esa bandera? Muéstrenme ya la bandera de Indonesia o están despedidos. Muéstrenme ya la bandera de Indonesia o están despedidos.